muy buenas chicos bienvenidos a mi canal y a otra jornada más de pesca esta vez nos venimos al sereno y a un tramo que aquí había hecho mi última jornada el año pasado bueno vengo reventado para bajar hasta aquí hay una jungla por ahí están las hierbas altísimas madre mía encima hoy hace hace muchísimo calor 34 grados y bueno estamos ya en pleno verano se moverán ya seguramente los últimos minutos del día son en torno a las nueve tengo una hora y media aquí hay algo bajó la nutria y no sé si lo veríais no sé qué pasó ahí según la trucha o bajó a una nutria un visón no sé algo pasó ahí raro a ver las moscas que no me quiero liar mucho a ver que no me quiero liar mucho hablar que hay que pasar que hay poco tiempo el sereno tenía pensado en una poza que está más arriba ahora es todo corriente aquí se puede dar el sereno en todas partes al final truchas hay muchas y los últimos 15 minutos hasta se podría dar un sereno aquí tranquilamente pero bueno mi idea era darlo en la poza de arriba que no sé si llegaré no sé si me dará tiempo ahora no van a acabar pero voy a ir todo voy a ir pescando todo al agua y bueno hay posturas por todas partes entonces lleva su tiempo a ver las moscas que traigo barón rojo de ala blanca que éste va a ir de ahogado estará flotando los primeros lances pero va a ir de ahogado para un rojo seco este sí voy a llevarlo seco en un 14 aquí a lo bruto y un trico realista porque por estas fechas suele haber eclosión de tricópteros los huesos pero por lo menos y llevo un trico realista este país de bailarín loco la caña nueva la otra ya sabéis que se me murió y nada para el agua si lo sé mostrar casi me mato ya casi me mato ya si lo sé vengo en bermudas hace un calor hace un calor pero 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 exagerado a ver cómo se da estos chicos los huesos tengo una al trico, ¿no? sí, sí, al trico pequeñita, quitamos bolo ya mirad qué preciosidad me subió otra, pero esta al varón además creo que en la misma postura además creo que en la misma postura creo que la pinche, sí, seguramente esté pinchada ya ya no se me echa nada acabo de verse varuna, acabo de verse varuna la primera que veo, creo que fue por ahí vale, pues no me coge las moscas y me coge el varón rojo de ala blanca, chicos y se me fue por torpe subió otra al varón rojo seco vamos a ver y para la falta se me acaba de echar el trico hay chicos no sé si la levantaré otra vez estas que suben así tan fuerte el agua es un poco difícil que suban otra vez subió una sí dónde vas dónde vas a dónde vas a dónde vas madre mía yo no sé si esta fue otra yo creo que esta fue otra que me subió en una postura más arriba por cierto tengo ya el varón totalmente deshecho mirar cómo está ya deshecho totalmente esta cuerda es una que tenía del año pasado y hice muy buenas jornadas con esta con esta cuerda así me sube otra vez esa yo creo que es esta que saqué mírala veis ya sabía yo que era diferente madre mía que es a la parda ahora se ha hecho el varón creo que lo que la pinchamos ahora sí creo que la pinchamos madre mía que es a la parda chavales creo que está más que pinchada ahora ya no se echa pues esta cuerda hice unas jornadas el año pasado espectaculares con ella mucha trucha me dio a mí esta cuerda de todas maneras esa trucha creo que andará cerca del kilo si la llevo a clavar y bien la cuerda no me dura nada nada de nada de nada y esa ya me iba a llevar todo me llevaba hasta la vida y con las algas que hay aquí de la primera carrera que pegase ya me dejaba todo por ahí vamos subiendo ostras 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 la acabo de ver ostras la acabo de ver chavales ostras mira mira que zanaparda adiós cuerda ala despediros de la cuerda chicos despediros de la cuerda me subió la tengo venga vea coletía 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 todo lo que quieras no te metas para las hojas bueno más suerte no se puede tener mirad que guapa mirad que guapa como tiró para arriba este balón rojo no me llega el sereno vamos ni de coña no sé subió otro pero era muy 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 pequeña al bailarín la grande ya está pillada pero esta postura es muy buena hay si fuera el sereno aquí los últimos 10 minutos hay mamiña mía llevo unos días ya con esta caña pero me está costando los lances muchísimo me está costando hacer lances como yo quiero pero muchísimo mira menuda potra tengo menuda potra tengo otra albarón mirad que bonita a ver si os la puedo enseñar un poco la he secado un poco pero bueno está ya un poco aún está un poco mojada la voy a secar ahora un poco mejor mirad el cuerpo es que yo lo hago en cdc no tiene ya no tiene nada o sea está todo se le ha salido y está todo por ahí le secan un poco las alas y seguimos y así quedaría seco mirad que abejorro es un 14 es enorme ostras chicos vaya poza más buena ha quedado ha quedado ahí donde veis el tronco ese ahí ha quedado en la zona buenísima ha quedado una zona buenísima de esas zonas que es que me da hasta miedo pasar las moscas por ahí igual no suben mira ahí subió una acabo de ver una enorme cebar justo justo donde me lo imaginaba al lado del tronco no sé si la veríais también vosotros acabo de ver si la otra arriba ya estoy a empezar a cebarse mira me subió me subió otra uff esa era buenísima otra vez otra subieron dos había visto una cebar pero estaban dos subiéndome acabo de ver otra y ahora pues chicos ya empiezan vale chicos ya se empiezan a ver tricos ya se empiezan a ver tricópteros bien ha visto bajar dos y se lo han comido las luchas vaya tarugo acabo de ver arriba chavales vaya taruguisimo acabo de ver arriba bueno cruzar los dedos a ver lo que sube por ahí mira la que bueno ay 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 que cabezón ay que cabezón chavales ay que cabezón al balón rojo que se lo llevaba por el aire y ahora le va la que viceverglande que está ahí 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 le pasan le pasan le pasan le pasan le ha pasado no me ha subido no me ha subido no me ha subido no me ha subido ostras que cabezón chavales virgen santa ahí me subió no es pequeña esta era pequeña madre mía un latrico creo que la grande no era creo que la grande no era ahí subió otra pero no creo que no era la grande es que la grande está muy en la mira tengo el balón ahí ahí solo la bici va una vez no la he vuelto a ver más que enorme nada no sube nada ahí aquí ya no se echa nada vamos ya a la siguiente poza que creo que acabo de ver una allá arriba creo que acabo de ver una arriba si lo volví a ver que acabo de ver más si lo volví que acabo de ver más Llevaba un bolo aquí, chavales, en esta poza. Y el balón rojo desguazado. No sé ni cómo le están subiendo, colegas. Mira qué buena, al trico. Otra más. Y llegamos a la poza del sereno. Bueno, chicos, llegamos a la zona X ya. Había por aquí algunas cebando pequeñinas, ya las dejé. Ya vine para acá escopetado. A ver, uff, qué tiro más malo iba. Uff, qué tiro más malo, colegas. Menos mal que el senderbull los son. Iba a meter ahí un hostiazo. Lo bueno que ahí no he visto ninguna. Están... Donde veis ese árbol así medio caído, están para arriba dos. Ahí para arriba dos. Ahora sí. Mira, acabo de ver una nueva enorme. Y ahora se ceba otra ahí. Esa es nueva también. Acabo de ver otra nueva enorme, Andrés Juncos, pegada. Mira, no me subió ninguna. Acabo de pasar las moscas a donde una por lo menos la bicebal no se me echó. Mira. Ahí se echó el balón. No he vuelto a ver la grande. No he vuelto a ver la grande repetir ceba. Uff, vale, hay un tronco ahí. Tengo que andar... Mira, ahí me subió una pequeña. Tengo que andar con mucho cuidado. Hay un tronco ahí. Que si me quedo aquí hasta de noche, tengo que vigilar que no quede todo ahí. ¡Ostras, la que subió! ¡Ostras, la que me acaba de subir! Que hasta creo que es enorme y no la muevo, ¿eh? No la muevo. Me marchó con todo ya. A ver. No, aún no. Uff. Creo que alguna mosca ya debió de romper porque... Enganchó por todas las algas. Enganchó por todas las algas y... Y salió de las algas. O sea que... Creo que fue el varón rojo. Pues mira. Acaba de pasar la nutria hace nada. Dos minutos, tres. Y ya pensé que estropearía esto, pero... Una por lo menos subió. Uy, es muy buena, ¿eh? Es buenísima, chicos. ¡Vamos! 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 ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Madre mía, qué sé qué me pasa hoy! ¡Cállate que acabo de mojar el móvil, chicos! Acabo de mojar el móvil. ¡Vamos! Tengo que apagarlo, pero ya. ¿Pero qué me está pasando hoy? ¿Pero qué me está pasando hoy? ¡Hostia, qué locura, chavales! Cada día más torpe, chicos. Cada día más torpe. Buah, estoy empapado ahora. Se acuesta y me piro. Y callar, que no se vende. Caí. Vale, está ahí la sacadera. La sacadera. Venía robo por la aleta. Ya me parece a mí que estaba tirando demasiado. Es bastante buena, pero... Pero no, estaba tirando como si tuviera una de tres kilos. Ahí. Vaya... Hostia, rompegué, chavales. Lo dejo ya. No voy a hacer ningún lance más. Ahora estaría a la mejor hora. Pero es que he mojado todo. Las baterías, los... Acabo de escuchar un enorme cebada. Que tocaría dar otro sereno. He mojé las baterías de la cámara. He mojado las llaves del coche. La cartera. Todo. El tabaco. Todo, 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 todo. La cartera. Lo dejo ya. Adiós. Gracias por ver el video Gracias por ver el video